Para el día de hoy queremos hacer una breve síntesis, donde recapitulemos los especiales que ya hemos hecho sobre las marinas de las principales potencias de la paz armada, en el año 1900, punto medio entre el desarrollo naval en la revolución industrial y el estallido de la gran guerra en 1914. En esos especiales revisamos a fondo, cada una, de las potencias, ahora veamos una síntesis explícita y resumida de todas en un solo episodio. Veámoslo. Número 1. La Kaiserlich Marine, alemana. Para 1900, contaban con 20 unidades entre torpederas y cazatorpederas. 15 antiguos blindados. 8 acorazados de segunda clase o costeros. 9 cruceros desprotegidos. 8 cruceros protegidos. 2 cruceros acorazados. Y finalmente, 9 acorazados pre-dreadnought nuevos. Sumando un total de 71, principales unidades navales en la paz armada. Número 2. Sí, unas 134 principales unidades navales. Número 3. Flota del Imperio Zarista Ruso. Se compone en 1900 de primero 18 unidades torpederas y cazatorpederas. 11 antiguos blindados incluidos los de segunda clase. Luego 17 cruceros desprotegidos. 5 cruceros protegidos. 10 cruceros acorazados. Y 11 acorazados pre-dreadnought. Sumando así la escuadra, 72 principales barcos de guerra. Número 4. Imperio del Japón. Tienen en 1900, cerca de 16 unidades torpederas y cazatorpederas. 2 antiguos blindados. 17 unidades de tercera clase. 13 cruceros protegidos. 6 cruceros acorazados. Y finalmente 6 acorazados. Lo que le suma, una escuadra principal de 60 unidades. Número 5, Estados Unidos. La escuadra americana en 1900, suma 32 destructores y torpederas. 8 blindados entre ironclads y blindados de segunda clase. 15 cruceros auxiliares o de tercera clase. También 19 cruceros protegidos. 2 cruceros acorazados y 9 acorazados pre-dreadnought. Teniendo estos un total de 85 principales unidades de superficie. Número 6, Imperio Austro-Húngaro. Aunque, siendo las unidades en realidad de Austria. Se contaba con... 45 torpederas. 10 antiguos blindados. Además, 7 cruceros de tercera clase. 5 cruceros protegidos. 2 cruceros acorazados también. Y finalmente se sumaban sus principales 4 acorazados pre-dreadnought. Lo que les reportaba una flota de 73 unidades principales, siendo una buena mayoría torpederas. Número 7, Imperio Español. En el caso de España, teniendo en cuenta que el llamado desastre del 98 era muy reciente, el especial lo basamos sumando la escuadra perdida ante los americanos justo antes de 1900. España así sumaría alrededor de 40 navíos, entre destructores y demás unidades de tercera clase. Luego cuenta con 12 cruceros desprotegidos. 4 cruceros protegidos. Además, 5 cruceros acorazados. ¿Y más el acorazado Pelayo? Se suma 64 unidades principales. Número 8, la Royal Navy de Gran Bretaña. Estos tienen 107 unidades, entre torpederas y destructores. 45 cruceros coloniales desprotegidos. Luego 60 cruceros protegidos. 34 cruceros acorazados. Y la gran suma de 32 acorazados. Además de 23 blindados aún utilizables. Lo que le suma una armada de 301 unidades principales. Número 9, Reino de Italia. En 1900 tienen, 6 destructores. Así como 16 blindados. 18 cruceros de tercera clase. 14 cruceros protegidos. Además, 6 cruceros acorazados. Y finalmente, 5 unidades de acorazados. Lo que le suma 65 barcos de guerra para este año relevante de la paz armada. Como ya dijimos, esta es la síntesis de la suma de unidades principales de estas 9 potencias. Y en cada episodio desarrollamos más a fondo el análisis de cada flota. Además hicimos una revisión extra de las armadas del cono sur de América. Así como las también relevantes armadas otomana, griega y portuguesa, que también tienen una importante tradición naval. Esperamos les haya parecido interesante esta síntesis del equilibrio naval del año 1900. Los esperamos en nuestro próximo episodio en el que revisaremos la batalla en la que Lord Nelson se enfrenta a España, y no logra su cometido, en 1797. Suscríbete gratuitamente para no perdértelo. Saludos para cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.